Música Muchas gracias por venir No, por favor Bienvenido a Comuncasa Gracias 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 Acá en el remate de Don Romeo, el 17 remate anual Y nos encontramos con Eduardo Peralta en la previa del remate, me imagino un poco nervioso Tranquilo por el trabajo realizado, pero nervioso a ver cómo sale todo Y la verdad que sí, tenemos expectativa de lo que va a pasar, estamos medio preocupados por el tema de la lluvia, pero bueno, estamos listos y así que estamos esperando a ver qué va a suceder ahora a partir de las 2 de la tarde y está todo planeado para que salga bien Un pequeño resumen de lo que es un año de trabajo para llegar a esta venta anual Exactamente Un año de otoño y unos 3 lotes últimos para entorar y después, bueno, eso es todo lo que hay Conforme con el trabajo realizado y ahora a esperar el resultado Conforme, muy conforme y tranquilo, esperando a ver qué va a suceder Eduardo, bueno, que sea con mucha suerte y bueno, gracias por recibirnos otra vez en esta fiesta increíble Bueno, bueno, es un gusto que ustedes vengan, siempre están cerca de nosotros y la verdad que bienvenidos Gracias Eduardo Muchas gracias Hola, buenas tardes, bueno, buenas tardes a todos, cortito va a ser lo mío, simplemente les robo un minuto para agradecer Primero, antes de que nada, quiero agradecer profundamente a mi familia que me permite desarrollar este negocio con una pasión muy particular, dejándome a ser y ese dejarme a ser, ese dejarnos a ser, a todos los que hacemos cabaña Don Romeo nos da la libertad de poder ir atrás de un rumbo claro y ese rumbo es ir mejorando año tras año Después, en nombre de la familia Espinela, quiero agradecer al gran equipo de cabaña Don Romeo Ese equipo que encabeza la parte genética a Carlos Ojean en todo el asesoramiento Eduardo Peralta en la coordinación general de todos los campos Mateo Pellejero en el campo principal donde se prepara toda la hacienda que viene acá que los cerros y a Mario Romanelli, que día a día, los 365 días del año está cuidando y preparando y con sus ojos y sus cinco sentidos atrás de todos los animales de la cabaña y que llevamos a pista y que este año ahora van a ver, si querés hacer entrar tenemos el orgullo de que obtuvimos un premio importantísimo aprovecho también a agradecer a la presencia del jurado de Lula Realmente es un premio enorme, no visto desde el punto de vista de la competencia sino un premio desde el trabajo Me intento nombrar a Carlos, a Mateo, a Eduardo y a Mario pero el resto de los chicos, no me quiero olvidar de nadie el resto de los chicos hacen un trabajo increíble Entonces, simplemente gracias a eso porque la gran fortaleza que tiene cabaña Don Romeo es su equipo Muchas gracias Nuevamente, bienvenidos a todos Un placer estar acá, un placer que Alejandro siga confiando en Madelán y todo el equipo Agradecerle y felicitar, obviamente, como bien dice Alejandro en el comienzo A todo el equipo de cabaña Don Romeo A la familia espinera, a Carlos, a Eduardo y a todos los chicos que están en el equipo de trabajo A Tommy, a Charlie que están trabajando todo el año el remate estando todos los días en plena comunicación y en pleno crecimiento junto con la cabaña Así que es un placer estar ahí Agradecerle a todos los clientes frecuentes de la cabaña que vienen año tras año a acompañar y vuelven a repetir y vuelven a acompañar Así que agradecerle a ellos, a todos nuestros representantes de varias zonas que han venido a acompañar Mucha gente conectada por internet también Así que para darle un poco de calor a esto, pido un fuerte aplauso para todos aquellos que están presentes Gracias a todos Señores, en el día de hoy, ni más ni menos, vamos a tener 100 oros a la venta Entre puros pedi y puros controlados Va a haber más de 800 vaquillonas paridas, preñadas Así que un lujo en la cantidad y el nivel que vamos a tener hoy en pista Así que un placer poder tenerlo Les hablo rapidito de las condiciones Así ya te dejo con Carlos para darle arranque Como siempre, las condiciones para lo que es los toros y lo que es la vaquillonas Son 180 días libres 180 días libres O 10 cuotas fijas, iguales y consecutivas Como siempre decimos Y vi gastos a los 30 días Recuerden los beneficios que han tenido para los que han hecho proferta Aquellos que han ganado las proferta Si han tenido los beneficios, tienen un año para lo que es el toro Y flente gratis para que las vaquillonas, todo el toro va con flente gratis también Así que recuérdenlo, Madeleine Comercio ha debido a todas las tarjetas agrarias Así que consulten con promociones Así que cualquier cosa o consulta, estamos acá a disposición Así que bueno, para el arranque vamos a arrancar con las vaquillonas puras pedi Así que los dejo con el señor Carlos Ojea Para dar comienzo al gran remate Muy buenas tardes a todos Bueno, es un gusto estar otra vez aquí En este gran remate Y hoy nos acordamos con Alejandro temprano Cuando arrancamos a transitar estos juntos en los años Y ver el avance Que año a año se está teniendo Realmente gratifica mucho Y queremos agradecer muy especialmente A todos aquellos que se acercaron en los corrales Para marcarnos justamente eso El cambio que veían año a año El avance en la genética, los fenotipos En la calidad que está teniendo Don Romeo Y realmente eso nos da mucha fuerza Y empuje para seguir adelante Realmente encontrar el volumen de hacienda que ve acá Con esta calidad Realmente impacta Así que muchísimas gracias por eso Para arrancar el remate Dos terneras de lo que sería la reposición de Don Romeo Dos terneras bien femeninas De vuelo con costilla Correctas Y lo más importante que tiene es el respaldo genético Porque las dos son hijas de Don Roberto Don Roberto es el padre de la última gran campeona nacional Y un toro de los más buscados del país También padre Nada menos que el padre de Don José Que fue ese gran campeón ternero de 2019 Y un toro que está usándose mucho en el país ahora Y la otra La abuela de la otra Nada más y nada menos que la propia hermana de la bomba Así que la familia de la Heidi También con un Heidi Realmente importante Tienen dos de las familias más importantes de la Argentina La otra es La madre es hermana de Don José Esto es lo que hablábamos recién Así que quien busque respaldo genético Quien busque dos hembras realmente femeninas Con un gran proyecto para futuras madres Creo que la tiene acá Vamos a arrancar Ya tengo 800 mil pesos por la gente De la manita 800 mil pesos Tengo la ranca en lo que vale arriba de un millón Tranquilamente 800 mil pesos Yo estoy 800 mil pesos 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 Lo que vale un millón 900 900 1 millón 1 millón 1 millón 100 100 100 50 200 200 200 300 300 1 millón 300 300 400 500 1 millón Mahito 1 millón 500 Vamos 1 millón 400 400 400 El gente Que va la plata 1 millón 400 4 millones 400 讚 Lo que va la ley орот un millón y medio, eligen cualquiera de las dos, espectaculares barranques, 1.400.000 la derecha 1.500, 1.600 600, 700, 700 y le cae plata, 700, 800 800, 900, 900 y vale 2 millones, vamos 800, 900, no, 1.800 800, 800, 800, 800, 900 900, 900, 2 millones, 2 millones 2 millones, 2 millones, 100, 100 2 millones, 100, 100, 200 2.200, 2.300, 2.300 2.300, hermano, vamos 2.200, el piso le debe arrancado 2.200, 2.200, 2.200, va con la derecha y voy 2.200, 2.200, eligen cualquiera de las dos 2.200, 2.300 300, 400, 400, 500 2.500, 2.500 y le cae plata y el café que se corra, por favor 2.500, 2.500, 5.000 600, 600, 700 y vale 3 millones, igual a 3 millones 2.600, 600, la derecha y va 2.600, 600, la vamos a soñar a mano, 2.600, 600 600, 700, 700 700, 700, 2.600 gracias, igual se va, 2.600, 600 en la elección de cualquiera de las dos 2.600, el arranque y va la una 2.600, 7, no, la última 2.600, una 2.600, dos y 2.600, no me llaman, no me paran no me gritan, arranque y va 2.600, una 2.600, dos 2.600, dos y dos 2.600, dale más seguro que no hoy metí muchachos, fuerte el aplauso la primera venta el final lo lleva Juan Elige 1.492, muchas gracias muy buena compra muy buena elección 1.600, 1.700, 1.800 pero querían las 3 qué van a hacer si sigan la otra 1.700, 1.700, 1.700, 1.700 1.700, 1.700, 1.700 1.700, 2 por 1 tienen acá muchachos guarda 1.700, 1.700, 1.700 2 por 1 tiene acá muchachos guarda eh, vamos 1.700, 1.700 1.700 te esperan 800 Alberto me decís eh 1.700, 1.700, 1.700 1.700, 1.700, 1.700 1.800 1.700, 1.700 le cabe planta 1 1.700 elige la parida, elige la preñada lo que quieran, genética de punta muchachos 1.700.1 1.702.1.700 se va, se lo pierde y va 1.700 a la 1, 1.700 a las 2 si no me llaman, no me pagan, no me gritan, se va se lo están perdiendo, eh, la gente del sur que me dice vamos, 1.700.1 1.800 en internet y así 900, 900, 2 millones tiene que poner arriba, está Marcelo 2 millones Marcelo, poné, 1.900 la gente de la pampa que quiere la genética le gustó el año pasado, devuelve 1.900, 2 millones le tenés que poner 1.900, 1.900, 1.900, 1.900 elige, tenés parida, cría, espectaculares crías hembra, tenés 2 por 1 excepcionales, eh, vamos, 1.900 1.900, 2 millones le ponen, va 1.900, 1.900, 1.900, 1.900 2, y 1.900 pesos se van, se los pierde y va, muchachos, eh 1.900, 1, ¿por qué no? 2.200 de todos lados tengo que poner, 200, 200 pero venía bien era, era un raquetazo buenísimo 2.200, no, 200, 100, 100 1 y su último tiro porque conoce se van a llevar buenos 2.100, 1, 2.100, 2 ahora sí, no es problema, Marcelo no te esperó, 1, 2.100 y 2.100, no me llaman, no me paran no me gritan, se va, 1, 2 2.100, 2.100, le levanta la mano y va 1.200, 1.200, 1.200, 2.100 le cago en plantiva 2.200, 2.200, 2.200, le cae en plantiva 2.200, 300, te invito 2.200, 2.200, 2.200, 2.200, le cae en plantiva 2.200, 2.200, 2.200, 2.200, 2.200, 1 2.200, 2.200, 2.200, 2.200, 2.200 y 2.200, un torazo lo arranca el Pedro Ibai 2.200, 2.200, muchachos lo van a dejar un lujo lo que se están llevando 2.200, 2.200, 1 2.200, 2.200, 2.200, vamos basta de tantas fotos, hagan la oferta muchachos vamos, Oscar, esto no lo conseguís en tejedores miren la agilidad de este toro, miren como se mueve espectacular, miren lo que es, un lujo 2.200, 2.200, 2.200, a la una 2.200, la gente del sur que hizo vamos, 2.200, se va a volar con frío 2.200, 2.200, 1 2.200, 2.200, 2.200, 2.200, y 2.200 muchachos se van, se los piedra y va el arranque del puro Pedro Ibai, 2.200 1, 2.200 2,200, y 2.200, dale puerta nomás se va, 2.200, 1 2.200, 2.200, y 2.200 nadie más, seguro que no los toros cobrados más buscados del momento el madre es Nahuel, quebrantabal y sensación fíjense en la moderación la costilla, incluso un toro nuevo de noviembre con 28 kilos de peso al nacer atención a estos programas exactamente, espectaculares, ambos todos están pre-ofertados muchachos, ya tengo valor de pro-oferta voy a elegir, arranco de valor de pro-oferta más alto y ustedes se los, después eligen cualquiera de los tres, una vez bajado a martillo un arranque, un trío de conos espectaculares, un millón y medio estoy con la gente de la manera, un millón 200, 400, 400, 600 600, 800, 800, 3 millones 2.800, le valen 3 millones y va 2.800, le valen 3 millones y va 3.300, por ahí 3.200, 2.01 3.200, 2.02 y 3.200, elige 1, 2, 3 3.200, 3.200, a la 1 300, 400, 400, 400, 500 no la aflojé hermano, basta decirle que no a la vida, decirle que sí, vamos 3.400, 4.01 3.400, elige el tuyo y qué vas a hacer, te vas a quedar solo ahí comiendo tarta y manzana 3.400, 1 3.400, 2 y 3.400, deciles, mirá en el costado y deciles, poné uno más 3.400, 1 de punto lo que te llevas 3.400, 3.500 3.400, 1 3.402 y 3.400 lo vas a soñar, se va 3.400, 1 2, 3.400 nadie más, seguro que no hoy bendí, muchas gracias cuando elige un aplauso claramente, exactamente 1.263 285 1 290, 95 90, 95 90, 95 1 vano de попробu sente 290 205 y 205 150 2 y 250 210 211 l... 211 210 d... Muy contentos, la verdad que con el panorama que estamos hoy Con todo este tema de la sequía y los precios un poco parados Realmente ver un remate con esta dinámica, con esta velocidad, con este volumen Realmente es muy emocionante, muy gratificante Prácticamente no hubo baches No, no, por suerte la verdad que muy ágil, muy ágil Muchas manos, yo no sé cuánta gente se abría en el almuerzo Pero no sé si no es el año que más gente vino a Don Romeo Así que muy, muy contentos Y el nombre de la familia de Espinela y de todo el equipo que entregamos a Romeo Solamente muchas gracias a todos Sí, es un empujón, ¿cierto? A pesar de este año, para seguir apostando Sí, sin ninguna duda, sí, sí Aparte de la familia de Espinela realmente trabaja, le mete, invierte, va para adelante Y bueno, realmente esta fiesta es, creo que un lindo regalo para ellos Un gran cierre de año, Carlos Sí, todavía nos queda Ojalá, ojalá, ojalá se cierre del año Pero sí, sin ninguna duda Si estás terminando la campaña, los remates Y ir completándolo de esta manera Es muy gratificante Bueno, bienvenido a la barria Bueno, muchas gracias, muy amables Muchas gracias Fue un laburo de meses Todo el año se labura este remate Realmente semejante evento tiene un compromiso enorme desde lo laboral Y realmente ver este resultado realmente a mí me reconforta muchísimo y me deja feliz Los precios son circunstancias En un ambiente tan turbulento desde lo económico, desde lo climático tan complicado y demás Los precios son circunstancias Lo que yo valoro más y me llevo de este remate fue la contundencia y la dinámica que tuvo Hubo precios, recién estaba tratando de ver los promedios, algunos de los colegas de ustedes Espectaculares para todas las categorías Para la parida, para la que estaba el parir Los toros, el pedri espectacular Todas, hasta las parentorar, últimas Y cada lote tenía muchas manos Y eso lo recalcaba también en otra nota Verlo a Paddy distribuyendo las forfertas en toda la tribuna Y tenía cinco o seis manos y le iba tomando a todos Realmente ese dinamismo es el fiel reflejo de lo laburado que estuvo el remate Del apoyo que hubo de todas las redes representantes nuestras Que es espectacular y es la más grande de todas Que realmente respondieron increíblemente La hora de los vientos, el interés, a pesar de la sequía, de la circunstancia Digamos, tenía manos por todos lados y muy buenos precios Sí, 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 muy buenos precios Muy buenos precios Y como vos decís Para el momento climático que nadie puede incorporar mucho Porque estamos con los días contados con el pasto Y no viene nada por delante Eso es lo que llamó la atención, ¿no? Sí, tal cual, tal cual A nosotros nos llamó mucho la atención Y con profertas muy altas que ayudaron a que fuera muy ajeno Exactamente, exactamente Arrancábamos arriba Porque ya habían tenido muchas profertas Y realmente el estado de la hacienda, ¿cierto? Ustedes ven los campos de Olavarría y alrededor Y no podías querer que estuviera así la hacienda Y eso realmente el equipo Bastante increíble, cuatro horas de remate Y 100 toros, 800 vaquillones Un rematazo Sí, 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 realmente Un rematazo Bueno Una gran cantidad de hacienda Una gran calidad Mucha oferta, mucha mano Y un gran remate Sí, sí, un gran remate Lo del cierre del año Cuando empezás a inseminar pasado mañana Claro No tiene nada que ver con cierre Sí el cierre de un ciclo Exacto Esto que nosotros hacemos es un ciclo Las vaquillonas paridas Fueron inseminadas hace más de un año Y bueno, y así El laburo Arranca mañana a la mañana Me dijo Eduardo Que ya había empezado a trabajar Sí, por eso te digo Ya están los dispositivos puestos Para retirar mañana Para inseminar en tres, cuatro días Y así es Así que Reconforme, recontento Muy, muy feliz por la jornada vivida La verdad que lo que se vio Fue un rematazo Una hacienda espectacular Y lo llamó mucho la atención Más allá de todo Por supuesto unos muy buenos valores Pero digo, cuánto interés por la hembra ¿No? Porque cuántas manos A pesar de la sequía A pesar de la circunstancia Qué fácil salió todo Sí, pero los machos también A ver, los toros Pasaban y pasaban y pasaban Los lotes Que era sorprendente Yo veía la torada Y realmente la vi hermosa No, no, interés No logro encontrar Qué lote no tuvo interés Todos Qué lote no tuvo interés Una fluidez Un gran trabajo del equipo de Madelán De punta a punta Sonaban todas las provincias Cuando creías Que estaba en el último peso De la puja Que Paddy pedía De a mil Una oferta por internet Y subía Y manos locales Manos locales Muchas Muchas locales Por toros Por vaquillonas Por todas las categorías La verdad es que No hubo una vedette Si vos me preguntás Qué No, me sorprendió todo Muy parejo Muy parejo Muy parejo Pero bueno Este Creo que ese es el orgullo ¿No? De poder presentar Casi mil reproductores Y que Y que Bueno Lo que yo escuchaba Es Che, nos gustan todos Entonces Eso te deja contento Y Y celebro El gran trabajo De Bueno De Carlos Ojea En el rumbo Pero De Eduardo Peralta En lo que está haciendo En los campos Con los planteles De puro controlado Cuatro horas de remate La fiesta previa Una gran jornada Bueno Un cierre La verdad Felicitaciones Porque fue Una nueva fiesta ganadera Como nosotros Siempre titulamos Si Este Algunos le dicen fiesta Este Yo Me gusta más Este Catalogarlo como punto de encuentro Cuando uno camina Entre las mesas Este Ver Ver tanta gente Algunas de otra actividad Pero que vienen Que nos visitan En una reunión Completa Sin costo ninguno Y completamente abierta A toda la comunidad Este Realmente Nada Lo vivo como un punto de encuentro Lo vivo como 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 un lugar Donde Mucha gente Charla muchos temas Todos sonrientes Todo Un buen humor reinante Que Que realmente Regalos que te da la vida Decía hoy ¿No? Me siento muy reconfortado Con lo sucedido Y después Lo de la pista Que termina de redondir Una jornada espectacular Si En el caso De En el caso De De hacer De que te toque manejar O de pronto Este Gerenciar Por decir Por usar algún término Un proyecto tan grande Como es Don Romeo Bueno Lo 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 que sucede en la pista Más allá del negocio Es Es La confirmación De un rumbo ¿No? Che Vamos bien Si vos me preguntabas La reunión de mañana O ahora La reunión Por remate Nuestro análisis Va más allá De los De los promedios Quizás Este Con Con otra expectativa Financiera Podrían haber sido más Con Con más lluvias Menos Podés discutir dos horas De De una interpretación Fría de números Pero Cuando vos lo que Interpretás No son números Sino aprobación De la clientela Esta Esta aprobación Gente que vuelve El camino Empezás a decir Cuando tenés la responsabilidad De llevar adelante Un proyecto De ser quien toma Las decisiones Mirar a tu gente Y decir Muchacho Llevamos el barco Por el rumbo correcto Y eso es lo que me deja La jornada de hoy ¿No? La tranquilidad De decir Vamos bien encaminados Seguramente Seguimos por el mismo camino Y nos vemos el año que viene Con otro Gran remate Probablemente Si Nosotros vamos a estar acá Esperándolos Gracias Alejandro No, gracias a usted Por la compañía ¡Gracias!